Hola, bienvenido, bienvenida a Susurro del Papel. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! 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 Pues traigo un paquetito que me acaba de llegar, me lo ha traído al cartero y viene de parte de Mari José del canal Mi Peque María y que ya ha querido mandarme un paquetito y vamos a abrirlo para ver qué tiene. Mira, me ha puesto este papel de... yo es que he quitado las direcciones, ¿eh? Así de hojita, muy otoñal. Y lo abro y vamos a ver qué me ha mandado. ¿Qué me ha mandado esta mujer? A ver, voy a coger el cúter para abrirlo. Sabía que ella me iba a mandar algo porque me lo dijo Rosalía y bueno, vamos a abrir el paquetito. Mirad cómo viene, que me parece que trae un montón de cosas y voy a abrirlo para ver qué contiene. Pero antes voy a cambiar la batería porque está corriendo mucho y eso quiere decir que no tiene batería. Así que paro y vuelvo a empezar. Bueno, pues ya le cambié la batería a la cámara. Espero que no dure para todo el paquete. Y entonces, como iba diciendo, voy a poner aquí el paquetito. Lo primero que viene es una carta con su chapita que pone mi Peque María Scrap. Y esta va a mi cortina porque dicen... Bueno, voy a leerla yo y si la puedo leer, la leo, ¿vale? Bueno, pues nada, me da las gracias por una tontería y me dice que me manda una cosita que está inspirada en el que hizo Marien del canal M&M, Mi Ampetit Suspir. Y que me manda otras cositas de Teddy que dice que había escuchado que yo no la había podido conseguir. Y mira, me pone la carta con su sellito. ¿Ves? Mi Peque María Scrap, decirte que para nada, que lo he hecho con mucho gusto y que me alegro que te haya gustado. Que no te dé apuro ninguno, que yo no me como a nadie. Que cuando quieras, ya supongo que tienes mi teléfono, me mandan un WhatsApp y hablamos, yo es que no tengo tu teléfono y entonces no te puedo mandar WhatsApp. Y vamos a ver lo que mi Peque María María me ha mandado. Mira, voy a quitarle el papel verde y vamos a empezar. Mira, me ha mandado de Alina Craft este marquito de madera. Voy a tirar esto para acá un poquito. Mirad qué bonito, me encanta, muchas gracias. Yo con los marcos, vamos, tengo una pelea porque cada vez que voy a poner uno nunca me coincide con la foto que quiero poner. Muchas gracias, me gusta mucho, muchas, muchas gracias. Después, mira, aquí me mandan un sobrecito con esta pajita que tiene una... ¡Ay, qué bonita! Que tiene una coronita muy chula en rosa. Muchas gracias, me gustan mucho. Yo estas no las tengo, me gustan un montón. Mirad qué bonitos. Y después aquí en este sobrecito que pesa un quintal. ¡Wow! Pero un quintal. Mirad, me manda este cabujón de la Gorgio. Mirad qué bonito. Muchas gracias. Es muy chulo. Muy, muy bonito. Yo lo estoy viendo ahora con vosotros. Muchas gracias. Y me manda corazoncitos de purpurina y tela. Mirad qué mono. Me manda un puñadito. Muchas gracias. De estos tampoco tenía yo. Tengo algunos de pelito, pero no. Y después me manda todos estos chuches scraperas que tanto nos gustan. Que vamos a ver. Ah, qué mona. Mirad, me manda esta botellita en forma de corazón. Me manda unos bras de globitos. Muy, muy chulos. En celeste, en verde, en amarillo, en lila. Mirad qué mono. Qué mono. Muchas gracias. De estos tampoco... A lo mejor alguno tengo de algún intercambio que me han mandado, pero qué va. Tanto ni hablar. Qué mono. Me encantan. Muchas gracias. Esto lo voy a poner aquí para ponerlo con mis bras. Esto es un... Ay, mirad. Me manda... De estos tampoco tengo. Estas agujitas emplateadas y en color bronce de reloj. Nada de esto. Yo no tengo nada. Qué chula. Qué mona. Me gusta un mollón. Después me ha mandado, mirad, este charm. Ay, de una bolsita de té. Qué mono, mirad. Tampoco. Yo no la he visto nunca. Está una niña con un gorrito. Tampoco. Este osito. Qué mono. Mirad este candadito. Qué chulo. Me manda unas tijeritas. Ay, qué mona. Qué mona las tijeras. Qué va. Yo no tengo nada de esto. Qué bonito. Y después endorado. Ay, qué mono. Mirad qué me manda. Qué fino. Qué bonito es. Nada. Yo de esto no tengo nada. Y este que es una perchita. Que tampoco. Qué chulo. No tengo nada de esto, María. No tengo nada de esto, María. Me encanta. Y después me manda cadenitas que la verdad que las tengo contadas. Muchas gracias porque me vienen de perilla. Bueno, ya sabéis que esto nunca viene mal. Me gusta en mogollón. En verde, en bronce, en color vainilla, en rosa, en polvado. Me encanta. Y en min. Qué bonita. Qué va. Y después, mirad, aquí hay otro globo en verde min. Y después, que acabo de verlo en su canal, que hace ella estos colgantes para ponerlo en los lomos. Y aquí lleva un charm, que lleva, pues, no lo sé, parece un angelito, un lacito, algo así. Mirad, qué mono. Muy chulo. Muchas gracias, María. Me encanta. Esto es una pasada de bonito. Qué mono, eh. Qué chulo. Vamos a seguir sacando. Muchas gracias, eh. Mirad, otro paquetito con otra coronita, esta vez en dorada. ¿Veis? Qué mona. Qué bonita, eh. Muy chula. Qué bonita. Este viene cerrado con un washi. No sé qué tal era. 15. Creo que eran estas las que querías. ¡Ah! Mirad, qué me han dado. Muchas gracias. Muchas gracias, son preciosas. No, no, yo no las llegué a encontrar. María Jesús me mandó una. Bueno, ya lo veréis en el regalo que me hizo. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Qué vayos. No las llegué a encontrar. Muchas gracias. Eres tremenda, eh. Lo primero y principal que... De verdad que no tenías que haberme mandado nada. A fin de cuentas. Uy, qué bonito lo que me has hecho. Madre mía, lo que viene ahora. Mirad, chica. Esto es una pasada, eh. Está hecho a mano. Es un tope para las puertas. Mirad. No me diráis. Pero es una pasada de bonito. Muchas gracias. Es precioso. Qué bonito. Qué bonito, eh. Qué bonito. Me encanta. Es una pasada. Mirad. Por aquí le he puesto como polipiel. Voy a quitar la caja. Me encanta, María. Qué bonito. Es un tope para las puertas. Es una pasada. Qué bonito, eh. Qué cuco. Me encanta, me encanta. Qué bonito. Y, claro, no sé de lo que va relleno, pero pesa para que la puerta no se cierre. Y aquí por si lo quieres colgar. Que como pesa, yo no lo colgaría. Qué bonito, eh. Es precioso. De verdad. Que me ha encantado. Que no tenías por qué. Que muchísimas, muchísimas gracias. Que cuando quieras, ya tienen mi teléfono. Que ya le dije yo a Rosalía que me lo podría haber dicho tú directamente. Que hay confianza, vamos. Que un millón de gracias. Y que me encanta todo. De verdad que me gusta todo mogollón. Muchísimas gracias. Esto es una pasada. Mirad que ha puesto mi peque María Scrap. Este es su canal. Qué chulo esto. Esto es una pasada. Y está bordadito. Qué mono. ¿Quién te hace esto? Qué bonito, eh. Me encanta. Es una pasada. De bonito. Muchas gracias. De verdad, María. Que me ha encantado todo. Que una hace lo que puede. Bueno, yo creo que estamos para eso, para echarme una mano. Muchísimas gracias. De verdad que nada de lo que me han mandado, vamos, lo tengo. Es que no, no tengo nada. Nada. Tengo cabujones de la Goryu, pero no es este. Me ha encantado. Y de los Charm, ninguno. Es que no tengo nada. Muchísimas gracias, de verdad. Fijaros que, fíjate que tengo cositas y tal, ¿no? Pero es que los Charm es un mundo aparte. La percha es una pasada. Y las tijeras que están aquí, la había visto. Pero no tengo ninguna. Las tengo de verdad, así. Con la grulla. Pero esto, que va, no la había visto nunca. Vamos, no he tenido. La he visto. Probablemente a ti cuando la enseñaste. Y a otras compañeras. Pero no, no tenía ninguna. Es una monada. Bueno, y esto me ha dejado, vamos, eso. Con un cristal aquí de roca. Uy, que se rompe. Precioso. Mira. Es una monada. Y esto, vamos. Es una pasada. Muchísimas gracias, María. Pues, bueno, todo esto es trabajo de María. No hay nada que haya hecho yo. Si a mí me ha encantado. Si os gusta tanto como a mí, me queréis dar un like. De verdad que muchísimas gracias. Gracias a todas las nuevas, todas las nuevas suscriptoras. Y esto va ahora mismo a mi cortina. A engrosar toda mi colección. ¿Vale? Besos para todas. María, que muchísimas gracias. Que no tenías por qué. Que gracias y... Es que me ha encantado todo, de verdad. Muchos besos y hasta la próxima. Cuidaros. Chao. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!